¿Vos extrañarías si tuvieras que ir a desfilar a París, Miguel Ángel? No, no, yo realmente no, Nico. Tengo que reconocer que me encantaría, yo estoy preparado para todo eso. ¿Estás preparado para desfilar? Mi mujer me... En rueda de presos está preparada. Claro, mi mujer me permitiría, creo que ir a París, no hay ningún problema, no sé si a desfilar, pero reconozco lo que dice ella, es verdad. Uno siempre extraña. Es más, cuando vos te vas una semana, así sea, de vacaciones, es increíble, pero por más que la estés pasando bárbaro, en el lugar que estés, extrañás muchas cosas, no sé, aparte de la familia. No es una semana. Todo se extrañó.